Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues Wendy, por cuestiones personales, no nos va a poder acompañar hoy. Pero bueno, yo haré hoy la labor de poderles transmitir y ayudar y dirigir esta entrevista. Para el día de hoy vamos a hablar algo muy importante, que es los costos de vida aquí en Canadá. Y vamos a hacer unos elementos básicos. Y para eso tenemos al invitado aquí en Canadá, Pablo Luna, que es un experto economista y en finanzas, es cofundador de la Casa de las Américas en Montreal, quien además hoy nos está dando con sus opiniones importantes sobre la banca en Canadá. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Jesús por la invitación. Gracias por este espacio. Así es que bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema. Bien, pues bueno, definir lo que es un costo de vida, lo que es costoso, en algunos es barato, en algunos es muy caro, dependerá cómo comparemos las manzanas con las peras. Pero bueno, en el fondo, pues es saber sobre el valor de los bienes y servicios que uno requiere y que bueno, según mi percepción, podrían ser satisfechos o no podrían estar satisfechos. Y varias de las personas en América Latina, pues ciertamente no están satisfechos a veces de lo que ganan con lo que gastan o el costo de vida. Por eso buscan un lugar, un país donde esté más equilibrado esta situación económica. Y bueno, y para eso vamos a ir teniendo algunos puntos y donde Pablo nos va a ir haciendo sus comentarios para ver sobre todo las cuestiones financieras y cómo es lo que uno podría llegar a ese equilibrio, porque en ocasiones pues tenemos ese desequilibrio. Y bueno, cómo también el gobierno canadiense ayuda para ese equilibrio. Y bien, pues comencemos con el primer punto. El transporte es algo que nosotros necesitamos cuando llegamos aquí a Canadá, movernos. Señor Hernández, ¿cómo me muevo? ¿Cuánto cuesta el transporte? Sacamos solamente un punto importante de las ciudades que son Colombia Británica, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montreal y Frederick. Le queremos decir que estos datos son sacados principalmente de los datos del gobierno canadiense, como son estadísticas Canadá. Entonces, pasando a esto, pensamos en un punto importante. ¿Cuál es el pase que yo mensualmente puedo moverme? Y bueno, pues tenemos aquí que en Colombia Británica es el más caro, no, perdón, discúlpeme, en Ontario es el pase más caro, con 151 dólares 15 centavos por un pase mensual. En la provincia de New Brunswick encontramos la más barata con 80 dólares mensual. De ahí le sigue la ciudad aquí en Montreal, Quebec, 86.50. También tenemos el lugar también accesible, que sería en Colombia Británica, y en Alberta, un lugar más caro también sería en Winnipeg. Bien, ese sería el punto de transportarnos, pero si yo deseo comprar un auto, pongamos una mediana, un auto Volkswagen Golf de 1.4 litros, o el equivalente, ¿cuánto es el costo que cuesta en cada ciudad? Y tenemos acá que los más caros podemos, ese mismo cochecito, ese mismo bochito que le llamamos los mexicanos, ese carro va a ser quizás más costoso en la ciudad de New Brunswick, y el más barato será, lo encontramos en Montreal, aquí en Quebec. En la ciudad de Toronto está en 27 mil dólares, un margen de unos 3 mil dólares, y pues la mediana por ahí se sitúa con Colombia Británica también, y es barato en Alberta, en Edmonton. Así es que, bueno, pues ahora estas situaciones de las personas que viven para poder movilizarse, entonces, Pablo, dinos, en un comparativo de los costos y las cosas esenciales que uno tiene que vivir, pues dinos, ¿cuál sería la recomendación para que las personas que nos están escuchando, pues vayan habituándose a la situación del cambio de moneda y de mis costos que yo llego, que es lo que tengo que ir pagando e invirtiendo? ¿Qué nos cuentas, Pablo? Bueno, antes que nada, sobre los costos, la moneda, yo creo que es muy habitual que cuando vengamos de un país de referencia, vengamos aquí, siempre hagamos la comparación de la moneda de aquí con la moneda de allá, qué es lo que ganamos, qué es lo que perdemos. Es muy natural, pero con el tiempo vamos a saber qué vamos a ganar en dólares y vamos a gastar en dólares. Hacer un presupuesto. Cuántos ganamos, cuánto gastamos y vamos a tener un balance. Si estamos en verde, ahorramos. Si estamos en rojo, estamos gastando más, vamos a estar en crédito. Yo aconsejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento que opten por el transporte en común, sobre todo si viven en Montreal. El carro puede esperar. Después es que se compre una casa. El carro no es una necesidad ni madre. Muy bien, así es. Muchas gracias, Pablo. Y también, pues dependerá también de uno se instale, ¿verdad? Porque hay ciudades que tienen un excelente transporte, depende de la distancia y hay ciudades que no lo tienen. Esa es cuestión que también había que evaluar. Bien, ahora hablemos sobre, después de que yo llegué y estoy viendo cómo me estoy moviendo, hablamos sobre llegar a vivir a un apartamento. Bien, ¿cuál es la renta de este apartamento? Y bueno, pues según los datos que se están cifrando y que si quieren un agente de Canadá puede darle a lo mejor más detalles o un departamento de integración que tenemos nosotros que le dará uno a la medida cómo son sus costos en la ciudad que usted va a llegar, con mucho gusto le podríamos ayudar. Entonces comencemos por los apartamentos en una alcoba en la ciudad, en el centro de la ciudad o una alcoba fuera del centro de la ciudad. Y aquí nos encontramos, sí, que tenemos algunos lugares que son más caros y más baratos. Entonces tenemos aquí que el lugar más costoso que podemos encontrar es, pues sin duda es de dos mil sesenta y dos, un apartamento con una alcoba es en British Columbia y uno de los más baratos sería al precio de mil sesenta y cinco dólares en New Brunswick. Es una ciudad más pequeña. También el lugar más barato para rentar un apartamento con una alcoba es Winnipeg y Edmonton en Alberta. Esas serían las ciudades que serán más baratas. Las más costosas también está la ciudad de Toronto y también Montreal que le va siguiendo de ahí. Ahora, apartamentos fuera de la ciudad, es decir, que no están en el centro de la ciudad, que hay que ir un poquito más lejos, pues tendremos que los más baratos podrían encontrarse en New Brunswick también o en Montreal, así mismo que ahí seguirían la ciudad igual del centro de Canadá, Edmonton, Winnipeg, y uno de los más caros seguiría siendo Toronto o Vancouver para rentar. O sea, que el costo de la vida es muy, muy, muy caro. Y en ver con tres alcobas, pues ahí los precios se suben mucho, que es lo que usted necesitaría saber. Pues ahora sí que le diríamos solamente el más barato. Los encontramos en la ciudad de New Brunswick, en la costa este, también en la costa este, en la ciudad de Montreal, y en la parte más, digamos, cara sería la ciudad de Vancouver, mismo si fuera dentro o fuera de la ciudad, son costos elevados. Y bueno, pues Pablo, ¿qué nos puedes decir en cuanto a tu experiencia, en las recomendaciones, para las personas que se encuentran con la idea de venir a vivir y quieren rentar? ¿Qué es lo que tú tienes como tip? Y darles esa opinión. Sí, yo creo que tenemos que guardar en cabeza que cuando inmigramos, pasamos de una situación, un nivel de vida, a otro nivel de vida, a otra situación. No tenemos que quitarnos esa realidad de la cabeza. Ajustémonos. O sea, si teníamos un nivel de vida en nuestros países, y aquí tenemos que comenzar de nuevo, tenemos que hacer esa mecánica en nuestra cabeza y ajustarnos. Y si tenemos que quizás vivir en cohabitación para ahorrarnos justamente una renta mensual de 1,800 y me voy en cohabitación, si es posible, dependiendo de los casos, a 500, 600, no tengan miedo mientras comenzamos a tener una estabilidad. Yo creo que podría ser la estrategia que funcione para cada cual, según lo que está viviendo en realidad. Ajustense a su presupuesto. Hagan realmente, yo creo que ese va a ser mi tema toda la tarde, el presupuesto. Hagan el presupuesto. Ajustense a su presupuesto. Muy bien, claro que sí. Eso sobre todo cohabitar es muy común, pero sobre todo los que vienen a categorías solteros como estudiantes o cuando una familia dice, bueno, yo me voy primero y yo y mi esposa después, a lo mejor quiero preparar. Aunque en realidad, pues yo siempre les digo, pues no hay que tener miedo de Canadá. En el fondo, solamente, como dice Pablo, hay que tener el presupuesto a la mano, vigilado para que no sea una mala experiencia aquí el estar viviendo y frustrados. Muy bien, entonces por eso está informado. Pasemos ahora a la compra de un apartamento. Señor Hernández, si yo quiero llegar y yo quiero comprar una casa, entonces lo medimos por metros cuadrados. El valor. Entonces, el metro cuadrado en las ciudades lo vamos a darles el valor al día de hoy. Y bueno, como verán, va a haber costos muy bajos, a costos extremadamente carísimos. Entonces, ¿por qué? La respuesta es muy simple, porque hay siempre una especulación del mercado y eso hace que esto suba los precios. Y bueno, veámoslo aquí en la tabla. En el lugar más barato es en New Brunswick, es donde se encuentran las compras de las casas, las más baratas por metro cuadrado. Está a 1668 al día de hoy. Y en Colombia Británica, dentro de la ciudad, está a 12.038 dólares el metro cuadrado, si ustedes desean comprar. Entonces, ahí tienen ustedes que buscar ya entonces un apartamento, una casa de 30, 40, 50 metros o más, pues usted haga el cálculo cuánto le costaría. Ahora, si lo hacemos dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, que este no esté ahí, pues bueno, ya miren, mismo en Vancouver, de 12.000 bajó a 9.000 y entonces en Fredericton en New Brunswick también pasó a 1.076. Es decir que hay una escala muy grande de precios. Entre esos se encuentran ya, pues sobre todo las provincias más baratas también, en costos de vivienda sería Winnipeg y también serían la ciudad de Edmonton en Alberta, en donde encontrarían buenos lugares, buenas casas a un buen costo. Ya una ciudad más costosa podría ser la ciudad de Montreal y entre las más costosas de todo Canadá se encuentra Toronto, en Ontario, que también va a tener una situación de costos de la vivienda para comprar. Pablo, ¿qué nos quieres decir sobre la compra de vivienda? Hay mucho que decir, digamos, en el tiempo que tenemos. Lo más importante es justamente lo que había dicho al principio. Si en realidad nuestro plan es comprar una vivienda, les sugiero no comprar un carro primero, primero ahorrar para comprar la vivienda y esto es sujeto a los ratios de endeudamiento que los banqueros toman para poder elaborar el préstamo hipotecario. Entonces, después de una cierta tasa de endeudamiento, una persona no es eligible, así tenga la cuota inicial para comprar una casa. Entonces, digamos, si yo tengo un carro de 25 mil dólares o 30 mil y que pago 400, 500 dólares por mes, eso se va a adicionar a nuestro endeudamiento mensual. Entonces, va a ser nuestro ingreso mensual sobre nuestro endeudamiento mensual. Esa va a ser nuestra tasa de endeudamiento. Si es muy alta, el banco no va a querer verte, no vas a poder tener tu casa. Entonces, es muy importante el presupuesto, pero no adotarse tampoco y tener cuidado con el ratio de endeudamiento. Muy bien, y con el crédito. Y efectivamente, Pablo acabo de decir algo muy cierto. Algunas familias que me llegan, señor Hernández, yo tenía allá un carro último modelo. Aquí me lo ofrecen por 400 dólares, como Pablo acaba de decir. Pues de una vez, para que mi esposa esté contenta, le compramos el carrito. Pero no se da cuenta que al endeudarse de esta manera, Pablo lo dijo muy bien, está cortando la cuestión de las salitas a la casa. Bien, por eso, cuando ustedes tengan un plan y vengan y siempre tengan en cuenta, ir con los expertos. Y Pablo, por ejemplo, es uno de ellos en cuestión de apoyos a cuestión de compras de vivienda y cuestiones de hipoteca. Muy bien, pues vamos a aprovechar para poder nosotros hacer unos saludos a Marisa Muñoz, a Fabián Molina, a Alberto, a Alberta Madonna, a Catalina Ciro, a Marinela Rivas. Muy bien, y también a Lende Enar González. También saludan al equipo. Muchas gracias desde Colombia. Muy amable, por cierto, Pablo también. ¿De qué origen eres, Pablo? Colombiano. Colombiano, qué raro, qué barbaridad. Esa es una rareza en este país. No, la verdad es que los colombianos siempre son personas que echan, dicen allá para adelante, como muchos países también. Soy un honor también de ser mexicano, pero aquí hay de todos las nacionalidades latinoamericanas, así es que bueno, gracias por continuar aquí con nosotros. Bien, antes de continuar, quiero decirles dos cosas. La primera es que hablaremos más adelante sobre también cuántos son mis ingresos, cuánto es el ingreso en cada ciudad, también cuánto voy a gastar por la educación, si yo soy estudiante internacional, cuánto me cuestan las escuelas y los colegios, dónde es el más barato, o también si yo estoy local, dónde la educación es más subvencionada, pero hoy no estamos hablando de eso, así es que lo hablaremos en otro segundo momento. Y también quiero decirles que hay seguidores que tienen de corazón a muchas personas como a un youtuber. El youtuber más famoso y que tiene mayor influencia en América Latina es el señor, el señor Diego Raúl, Diego Saúl Reina. Mi querido amigo Diego Saúl Reina es alguien quien tiene la camiseta puesta y luchan por mucho sobre los latinos y las injusticias y les dice siempre las verdades a las personas y él no tiene, como dicen en buen mexicano, pelos en la boca. Así es que un saludo a Diego Saúl Reina quien él también yo les recomendaría que sigan su canal porque él habla de muchas cosas prácticas del día a día y es una persona que no tiene ninguna interferencia porque no se ha casado ni vendido con nadie. Así es que bueno, pues estamos aquí apoyando a este youtuber que en muchas ocasiones nos refiere a personas porque quiere que también les demos la mayor información y el mejor servicio a las personas de América Latina en materia de inmigración. Y bien, pasemos ahora a ver también las cuestiones de los servicios de base. Servicios de base ¿cuáles son? Pues van a tener que pagar la electricidad y aquí también viene la calefacción, cosa que no existe mucho en América Latina. ¿Por qué cree que estamos contentos y felices mismos si estamos a menos 15 grados? Pues porque aquí hay un buen sistema de calefacción, cosa que en América Latina no y que a muchos les hace pensar un prejuicio. Ah, me voy a Canadá, ya me voy a congelar, voy a andar aquí diciéndole a quien le digo en Colombia, ay, quita ese perro de la basura. Allá le voy a decir, quita ese pingüino de la basura. No, 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 eso realmente no es así. ¿Por qué? Porque hay un costo de vida y es que calcularlo también. Bien, entonces en este caso tenemos que en British Columbia tenemos el costo de vida es uno de los, perdón, los servicios, los servicios sorprendentemente son más baratos en Colombia Británica, tenemos aquí que la electricidad, el agua y la calefacción puede ser en 89 dólares y sería Montreal también uno de los lugares también más baratos. Los más costosos de electricidad, de agua y los servicios se encuentran en Edmonton, en Alberta, en Winnipeg, en Manitoba y también en Toronto se encuentran no tan elevados pero también son costosos así mismo como en New Brunswick. Entonces, cosa sorprendente mientras una renta le puede costar barata, a lo mejor algunos servicios les saldrán más caros por eso es importante tener un buen presupuesto. Cuestión de internet, al día de hoy todo el mundo el internet lo necesita así que ¿dónde sale más barato el internet? Esto es aquí en la ciudad de Montreal en Quebec, de ahí le sigue el más caro lo encontrarían en New Brunswick en Fredericton. Aquí es que bueno pues ya tienen ustedes la información y bueno pues entonces como verán aquí tenemos una idea sobre estos servicios y también vamos a hablar por último el último servicio que vamos a hablar el día de hoy es el cuidado de los niños el cuidado de los niños aquí es muy importante es decir la persona que lo va a la guardería o la que lo va a atender mientras yo me voy a trabajar si tengo niños menores de cuatro o cinco años tengo que ver la cuestión del cuidado de un niño en cuestión preescolar y vean los costos por un niño al mes puede variar bastante desde 640 desde 618 dólares en Winnipeg pasando por mil 545 dólares en Toronto así es que eche de cálculos y numeritos y tiene un bebé un pequeñito cuánto es lo que va a costar tener esta familia algunos me han dicho señor Hernández creo que me conviene no ir a trabajar me quedo cuidando yo al niño porque sale más barato que si yo pago a alguien y eso sucede mucho en Ontario que es un país donde está muy costoso para los niños entonces como verá aquí hay que interpretar estas cifras y usted tendrá que hacer el cálculo el más adecuado el más correcto porque también hay subvenciones por parte del Estado y eso nos ayudará a balancear nuestras situaciones pero Pablo en general dinos cuál sería tu recomendación para las personas que quieran hacer un presupuesto justamente al nivel de lo que estás hablando en este momento es importante saber que es seguro que dos salarios o sea el salario familiar si dos personas trabajan van a ser más elevados que si solo una persona trabaja si tenemos un proyecto la compra de una vivienda por ejemplo eso va a ser un más y no un menos entonces yo creo que podemos justamente ajustarnos para buscar una guardería para un niño para que lo cuiden y que así también el esposo y la esposa puedan trabajar juntos y así lograr metas más grandes y más largas y en vez de comprar una casa de 300 mil cómprale 400 mil 1500 mil así es sí porque igual hay personas que también van a tener las subvenciones de los niños que reciben cuentan como un ingreso increíblemente lo que recibe de ayuda del gobierno le va a servir para poder comprar también su vivienda muy bien Pablo pues muchas gracias por sus opiniones y bueno muchas gracias que la pasen muy bien estamos viendo en la próxima emisión de su conferencia de CSEI Canadá hasta luego de su conferencia de CSEI Gracias.